Es comprensible que pueda resultar difícil de aceptar, pero ninguna cosa perdura eternamente, ni siquiera los astros distantes y deslumbrantes como las estrellas. Los astrofísicos dedican toda su atención al universo que nos rodea, con el fin de no perderse ningún cambio que ocurra en el vasto y siempre expansivo cosmos. Antes de continuar con el video, me gustaría hacer un llamado para que todos ustedes se suscriban al canal Universo Paralelo y hagan clic en la campanita de notificaciones. De esta manera podrán mantenerse al tanto de las últimas novedades científicas y descubrimientos fascinantes sobre el cosmos. No se lo pueden perder. En los últimos años, una supergigante roja ha capturado su fascinación y cada uno de sus movimientos los deja asombrados. Gracias al uso de pruebas históricas y telescopios de última generación, como el telescopio espacial Hubble, los científicos han logrado desentrañar algunas revelaciones asombrosas acerca de esta estrella increíblemente brillante. El descubrimiento más desconcertante sugiere que algo extraordinario podría estar ocurriendo con ella. La supergigante roja de tipo espectral M12 ha sido bautizada con el nombre de Betelgeuse y es una de las estrellas más prominentes en el firmamento nocturno. Normalmente, ocupa la décima posición en términos de brillo estelar, pero dentro de la constelación de Orión se la considera la segunda más resplandeciente, casi alcanzando el puesto de número uno real. Betelgeuse es una estrella variable semirregular de tonalidad rojiza, cuya magnitud aparente fluctúa entre 0 y más 1.6. Este rango amplio de variabilidad es el más prominente observado en cualquier estrella de primera magnitud en longitudes de ondas cercanas al infrarrojo. Si Betelgeuse se ubicara en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá del cinturón de asteroides, llegando incluso a engullir la órbita de Mercurio. En cuanto a su masa, se estima que Betelgeuse oscila entre 10 y más de 20 veces la masa del Sol. Determinar su distancia ha sido un desafío para los astrónomos, pero según las estimaciones actuales, se encuentra a una distancia aproximada de entre 500 y 600 años luz del Sol. Siendo una supergigante con menos de 10 millones de años de edad, Betelgeuse ha experimentado una rápida evolución debido a su enorme masa. Recientemente, un equipo de astrónomos descubrió que esta estrella vital cambió su color de amarillo anaranjado a rojo hace aproximadamente 2.000 años. Este cambio de tonalidad es una fase común en las estrellas cuando agotan su hidrógeno nuclear en el núcleo, lo que provoca el colapso del mismo y el enrojecimiento de las capas exteriores. Según los expertos, nuestro Sol atravesará esta etapa evolutiva dentro de unos 5.000 millones de años. Hinchándose hasta alcanzar un radio comparable al de la órbita de Marte, la estrella engullirá los planetas rocosos del Sistema Solar, incluida la Tierra. Los astrónomos son conscientes de que las estrellas experimentan cambios cromáticos a lo largo de su vida, ya que en el año 100 a.C. el rojo como Antares, amarillo como Peterjus y azul como Bellatrix. Estos cambios de color van acompañados de variaciones en el brillo y en el tamaño, ofreciendo información valiosa sobre la edad y la masa de la estrella. Gracias al estudio de documentos históricos, los investigadores han logrado determinar que Peterjus pasó por esta fase hace aproximadamente 2.000 años, lo que sugiere que se encuentra en una etapa avanzada de su evolución y es probable que ya haya concluido su vida con una explosión colosal. A pesar de ser una de las estrellas más resplandecientes en el firmamento, Peterjus experimenta ciclos de oscurecimiento cada 425 días, durante los cuales pierde temporalmente una cuarta parte de su brillo máximo. Sin embargo, en febrero de 2020, los astrónomos notaron una reducción inesperada de dos tercios en el brillo de Peterjus, lo suficiente como para ser visible a simple vista. Este oscurecimiento inexplicable generó alarma, ya que indicaba la posibilidad de una inminente explosión estelar. Los expertos creen que la supernova será un espectáculo asombroso para los habitantes de la Tierra, debido a la proximidad de Peterjus. No obstante, los astrónomos están estudiando intensamente a esta estrella para comprender mejor su comportamiento y determinar si ya ha estallado. Algunos plantean la teoría de que el oscurecimiento podría deberse a una erupción masiva en la superficie estelar, o incluso a un cambio en su rotación. Nuevos datos del telescopio espacial Hubble de la NASA han respaldado las especulaciones sobre los oscurecimientos imprecedentes de Peterjus. Tras analizar minuciosamente los datos del Hubble y otros observatorios, los astrónomos han confirmado que la supergigante literalmente estalló en 2019, perdiendo una parte sustancial de su superficie visible y generando una colosal inyección de masa. Este incidente es único y nunca antes se había observado en el comportamiento estelar convencional. Si bien el Sol expulsa ocasionalmente parte de su atmósfera exterior, conocida como corona, lo expulsado por Peterjus equivale a 400 mil millones de veces más masa que una eyección de masa coronal típica. Según Andrew Dory, del Centro de Astrofísica de la Harvard-Smithsonian en Massachusetts, Peterjus sigue presentando comportamientos altamente inusuales a la actualidad. Su interior parece estar experimentando un rebote. Estas nuevas observaciones han proporcionado información crucial sobre cómo las estrellas rojas pierden masa al final de su vida, a medida que sus hornos nucleares se consumen. La cantidad de masa expulsada tiene un impacto significativo en este proceso. El fascinante comportamiento de esta estrella sugiere que se encuentra en un estado crítico, al borde de una explosión de proporciones cósmicas. En el explosivo evento de 2019, enormes fragmentos de su fotosfera fueron lanzados con una fuerza imponente, revelándose tras la densa nube de polvo cósmico que la envuelve. Sorprendentemente, la pulsación regular de 400 días ha desaparecido por el momento, aunque los científicos sostienen que esta disrupción es temporal y podría estar relacionada con los cambios dramáticos que están ocurriendo en el núcleo estelar. Afortunadamente, los expertos aseguran que no se espera que la Tierra sufra daños directos cuando ocurra la explosión estelar. Sin embargo, este evento transformador tendrá un impacto innegable en nuestra perspectiva del cielo nocturno. Seremos testigos de una modificación sin precedentes en la forma y la apariencia de nuestro firmamento, permitiéndonos presenciar el deslumbrante destello de Betelgeuse durante las noches estrelladas, e incluso en pleno día. No querrás perderte ni un solo detalle de este fenómeno celeste único. No olvides suscribirte a nuestro canal Universo Paralelo. Juntos, expandamos nuestra comprensión del universo y disfrutemos de la belleza infinita que nos rodea. Haz clic en el enlace de suscripción y activa la campanita. Gracias y hasta el próximo video.